Deportes de Santofagata se presentaba al día de hoy, haciendo lo cual nuevamente en el Zorro del Desierto de Calama para jugar la sexta fecha del Plan Vidal 2022 con una de cal y una de arena. Había jugado muy mal ante Coquimbo Unido, no le bastó el segundo tiempo para la remontada y lograr revertir ese 3-0 que hizo el primer tiempo de Coquimbo Unido. Sin embargo, el pasado día jueves en su debut por Copa Subamericana, su tercera participación en el torneo continental, venció a domicilio de la Unión Española y eso, por lo menos hizo levantar un poco, se supone la moral del plantel de Puerto Santofagasta que empezó esta jornada con polémica porque Nacho González no fue parte de la nómina viajera, no fue citado para el partido ante el elenco popular a jugarse a las 18 horas del día de hoy y con eso se habló más de lo que pasaba fuera de la cancha que queda dentro de la cancha. Entonces, había algunos rumores, algunas especulaciones que se desarrollarán en la semana, por lo menos en la conferencia de prensa pospartido, Torizano dijo que iba a ser citado para el próximo partido, veremos qué es lo que va a saber Nacho González, pero oyendo exclusivamente lo que pasó dentro del terreno de juego con Colo Colo, la verdad es que no pasó mucho. Antofagasta, de jugar a jugar, no jugó. Colo Colo le pasó por encima, más allá del resultado que fue mínimo, con la notación de Gabriel Costa a minuto 4 del segundo tiempo tras una acción personal de Solari que dejó parado casi a Salvador Cordero para poner el centro del segundo palo para que solamente le empujara a Gabriel Costa y pusieron la única cifra en el marcador. Antofagasta no remató el arco, Antofagasta no se acercó con peligro al pórtico de Brian Cortés que en el relato que tuve en Radio Mayoros lo debió haber nombrado dos o tres veces, no más. Muy bien controlados Gabriel Torres y Brian Hurtado arriba, muy solitarios los dos, no estaban siendo abastecidos ni por Gary Tello y un temeroso por Otto Fredes y en el mediocampo de corte muy temprano se pusieron con Amarilla, Diego Orellana y Federico Bravo, jugaron condicionados durante todo el encuentro y eso también fue permando el rendimiento del equipo. Finalmente Antofagasta terminó con dos jugadores menos, expulsado a Andrés Robles, el Chucky y el mismo Federico Bravo por doble amonestación se desesperó del elenco antofagastino durante el segundo tiempo que vio pasar la pelota de un lado para otro, Colo Colo le hizo precio a Antofagasta y de no ser porque Juan Martín Lucero, el delantero de Colo Colo, de regular cometido, hubiese sido una derrota de mayores proporciones para Antofagasta que también tuvo quizás el único buen elemento al Mono Sánchez que como le decía fue titular el día de hoy en desmedro del Nacho González pero Antofagasta hoy no mostró absolutamente nada, tuvo que salir obligadamente Juan Correjo por molestias físicas en tanto tiempo y Salvador Correjo tampoco lo hizo mejor por la banda izquierda el capitán de deportes de Antofagasta. Después los cambios tampoco fueron alicientes para que Antofagasta levantaran su rendimiento, Manuel López tampoco tocó la pelota cada vez que era exigido por sus compañeros, que era buscado por sus compañeros, lamentablemente Manuel López no está dando el ancho para jugar en deportes de Antofagasta. Antofagasta sí lo hizo en Copiapol el año pasado, pero en el futuro del ascenso el fútbol es distinto y Antofagasta no ha encontrado a Manuel López un jugador para primera división, Gabriel Torres se las busca solo arriba, trata de generar jugadas y es la única que tuvimos en el primer tiempo, una jugada urdida por él, terminó siendo un gol al lado de Brian Hortado. Preocupante lo de Deportes de Antofagasta de cara a lo que pasa este próximo día jueves, 19 de 15, el pitazo inicial por el partido de vuelta por Copa Sudamericana ante la Unión Española, estamos en ganancia por 2 a 1 de aquel encuentro, y preocupante que es lo que viene para adelante, Antofagasta está penúltimo en el campeonato después de 6 fechas, está solamente por sobre Deportes de la Serena, que fue el único empate que tiene en el campeonato el elenco de Tolizano, Tolizano que pende de un hilo en este campeonato de más, y por cierto, si Antofagasta llega a clasificar una Copa Sudamericana puede ser un arma de doble filo, porque va a tener que jugar entre semanas, tiene un plantel algo reducido, y ante esto podría mermar el rendimiento en el campeonato nacional, y recordemos lo que pasó hace un par de temporadas con equipo unido, que llegó hasta las instancias finales de la Copa Sudamericana, sin embargo, terminó descendiendo a final de año y le costó su puesto en la primera división del fútbol chileno. Es de esperar que Antofagasta, ya tocando piso, porque lo que hizo en el mismo tiempo el día de hoy absolutamente fue un desastre, tocando, ojalá este sea el piso y de ahora en adelante sean solo alegrías. Tolizano está pendiendo un hilo, depende de la Copa Sudamericana, para ver si sigue bajo el mando técnico por algunas semanas en la banca de Deportes de Antofagasta. La televisión es siempre la juez seguir a través de Radio Madero, en la 102.5 para Antofagasta, también a través de sus plataformas digitales, y siempre los resumen aquí en timeline.cero. Nosotros nos encontramos este próximo día jueves, desde el Calvo de la Española, para transmitir el encuentro entre Deportes de Antofagasta y la Unión Española a partir de vuelta, por Copa Sudamericana. Un abrazo, que estén muy bien, chau.